¿Qué es la estrategia comercial o estrategia de marketing digital? Afortunadamente no tenemos el dilema de quién nació primero, si es el huevo o la gallina. En este rubro está bastante claro cómo es la historia. Y lo que muchos confunden actualmente es la verdadera función o el verdadero objetivo del marketing digital. La estrategia de marketing digital es el soporte de una estrategia comercial. Y eso es algo que tenemos que grabar. Nosotros no somos la estrategia comercial. Somos el soporte. Ayudamos a que la estrategia comercial cumpla su objetivo. ¿Sí? O sea, nosotros trabajamos para que la estrategia comercial logre sus objetivos. No nos olvidemos de eso. Eso es algo que tenemos que dejar claro. Este error es más común a la hora de sentarse con un cliente. O sea, lo solemos ver, ya que no tiene claro el cliente cuál es su estrategia comercial. O como en muchas ocasiones no la tiene directamente. O sea, el tipo lo sentás y decís, ¿cuál es tu estrategia comercial? Subir posteos a las redes. No. O sea, ¿cuál es tu estrategia comercial? Y acá tenemos que hacerle entender, ¿sí? Que la estrategia o las acciones que vayamos a desarrollar van ligadas a tener esos objetivos claros. Si él no tiene objetivos claros comerciales, no hay objetivos comerciales claros. Nosotros no podemos desarrollar ningún tipo de estrategia. Por eso, cuando alguien te dice, ¿me pasás tus precios? ¿Y cuál es tu estrategia comercial? Porque depende de lo que vos necesites o busques lograr, yo tengo que diseñar qué voy a hacer. ¿Se entiende la diferencia? Después serán siempre tres posteos por semana. Pero la comunicación, el tipo de contenido y demás cuestiones, las tengo que analizar. Después de saber cuál es el objetivo comercial. Yo entiendo que quizás un local chico, una pyme chica, un emprendedor no lo tenga claro. Y que quizás vos no lo tengas, no lo quieras ahuyentar. Pero el mejor éxito, la mejor relación que vas a tener con tu cliente es cuando vos lo ayudás. A él a crecer. Como emprendedor o como empresa. Estamos hablando de quizás el frilo que arranca con alguien que tiene bajo costo. Quizás esto en una empresa grande no sucede. Y no siempre es así. Porque nosotros hemos tenido algún que otro sapo por ahí. Así que cuando yo suelo hablar de este tema con empresas o con pymes, en muchos casos caen o recién ahí se dan cuenta de cuál es nuestra verdadera función en este engranaje. Porque nosotros no somos sus vendedores. Somos la estrategia que hace cumplir la estrategia comercial que ellos tienen como objetivo. Así que muchachos, ya saben, cuando se sienten con un emprendedor, con una empresa, lo primero, lo primero que tienen que decir o preguntar es ¿cuál es tu estrategia comercial? ¿Cuál es tu objetivo? Como siempre digo, ¿cómo te puedo ayudar? Nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo. Chau.